Cristian, Nodal y Casu están disfrutando de Europa como padres primerizos. Casu y Nodal son una de las parejas más destacadas en el mundo del espectáculo y su amor se evidencia cada vez más a través de sus redes sociales. Últimamente han estado más unidos, asistiendo juntos a eventos y derrochando amor, especialmente desde que su hija llegó, fortaleciendo aún más su relación. Recientemente han decidido tomarse un descanso de sus compromisos profesionales para disfrutar de unas vacaciones en compañía de su hija, creando hermosos momentos juntos. Hace poco compartieron su estancia en Italia, explorando iglesias, museos y otros lugares con su pequeña hija. Durante el fin de semana compartieron muchas fotos familiares, pero también se dedicaron a tener momentos románticos como pareja, como evidenciaron en sus redes sociales. Una imagen nos mostraba besándose mientras disfrutaban de una cena en un elegante restaurante italiano. Aunque se abrazan y se besan, varios usuarios comentaron que la escena parecía fingida. A pesar de su aparente felicidad en redes, persisten las dudas sobre su relación. Algunos aseguran que él parece aburrido y poco feliz junto a ella. A pesar de las críticas, la pareja continúa mostrando su felicidad y amor en las redes. Recientemente compartieron que dejaron Italia para dirigirse a Santorini, Grecia, donde planean continuar sus vacaciones y seguir creando momentos especiales junto a su pequeña. ¡Gracias!